Buenas tardes, soy Daniel Stulen. El otro día, hablando en Tulsa, Oklahoma, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dio otro titular de lujo. Según él, la principal amenaza para Estados Unidos no es el Estado Islámico Al-Qaeda. No. Según Biden, los supremacistas blancos representan una amenaza mucho mayor para la seguridad del país. En el mundo sano de mente, a nadie se le ocurriría ponerle por encima de los terroristas radicales islamistas. Entonces surge una pregunta lógica. ¿Qué pasó en Estados Unidos tan repentidamente que el mini-demente de Joe Biden elevara el tema del movimiento blanco a nivel de amenaza principal a la seguridad de la primera potencia nuclear del planeta Tierra? Claramente no vale la pena esperar marchas masivas en Washington de numerosas columnas armadas y vestidas con túnicas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, resulta que el presidente de Estados Unidos se refería a racistas blancos diferentes. No se trata de personas reales, de hecho, sino, por así decirlo, registradas, es decir, los asignados según el esquema sumamente primitivo. O sea, cualquier persona blanca que se niega a aceptar con resignación los nuevos principios del orden mundial estadounidense Black Lives Matter, toxicidad masculina, culpa racial, las infinitas degeneraciones de género, una nueva teoría racial o incluso murmurando algo sobre el exceso del nuevo exceso de modernización, bueno, automáticamente se etiqueta como racista. Y en este caso, alguien como yo, bueno, cámara de gas directamente sin pasar por el perruquero. Y dado que todo el mundo sabe que el racismo es incondicionalmente malo, entonces, este racista blanco debería callarse inmediatamente y lo que es más importante, puede y debe ser procesado por todos los medios disponibles, incluido los tribunales del linchamiento. Y si fue racista o no, a los ideólogos del nuevo modelo les da absolutamente igual. Lo principal para ellos es ganar. El resto lo consideran, bueno, un daño colateral bastante aceptable. Y es precisamente eso, el deseo de ganar a cualquier precio, combinado con la convicción ilimitada de que, bueno, tienen derecho a juzgar a todos los que no están con nosotros. Justo lo que ahora falta a los demócratas estadounidenses, cuando resultó que, bueno, además del eslogan Trump debe irse, no hay nada más que les une. Trump se ha ido, ¿y ahora qué? Os pregunta a ustedes, damas y caballeros, transvestis, bobobinarios, homobobobomogónicos y transgedegenerados. El ala política ha utilizado con éxito la cuestión racial, pero ahora, tras la victoria en noviembre del año 2020, no considera necesario compartir el poder con sus dirigentes. A su vez, todo tipo de panteras negras, habiendo sentido el dulce sabor de la sangre, bueno, ya no quieren volver a sus vidas miserables de antes. Asimismo, feministas, luchadores por el medio ambiente, defensores de los derechos de las minorías, que sean tuertos o mancos, pero sobre todo las numerosas estructuras legales, mediáticas y propagandísticas que han surgido durante los seis años de lucha contra Trump. Es un ambiente bien lubricado financieramente por los solos y compañía, y quieren mantener sus puestos de privilegios a base de populismo radical. Y cae. Todos necesitan un nuevo enemigo común. Y Biden, oh Biden, lo ha hecho sin rodeos. Y no porque los blancos sean particularmente racistas, ni siquiera porque no quieren convertirse voluntariamente en combustible para los moloch de la nueva civilización. Todo es mucho más simple y infinitamente más cínico. El Estado profundo necesita con urgencia destruir no solo la estadidad muy estadounidense, sino el concepto mismo sistémico del Estado tradicional en sí. Y para reformatear el nuevo mundo en enclaves corporativos completamente independientes, rodeados de territorios indios, habitados por inanos mentales impotentes, que viven a costa del Estado protector, o sea, el gran hermano, o sea, el gestapo moderno. Y por lo tanto, se trata de personas vulnerables a la merced del poder, que pueden ser dominadas sin ningún problema de manera bastante barata. Además, el Estado profundo necesita destruir cualquier identidad grande y importante, y el cristianismo, o cristiano blanco, WASPs en inglés, blanco, anglosajón, protestante, es la identidad más grande de los Estados Unidos, digan lo que digan los acólicos transbubólicos. Acabo de crear un nuevo género en medio de mi comentario político. Pregunta, ¿por qué están tratando de destruir las grandes identidades en grupos? Respuesta, porque las pequeñas identidades son mucho más fáciles de gestionar y de controlar. Una cosa es cuando hay dos sexos en la Tierra, hombre y mujer, punto. Y cada uno con tres o cuatro mil millones de personas. Y es otra cosa distinta cuando hay cuarenta sexos, y cada uno con cien, doscientos, trescientos millones de personas. Entonces, enfrentarles entre sí y dominarles es mucho más fácil. Esta misma condición del Estado es creada por la gente blanca, con puntos de vista conservadores tradicionales, creada sobre todo a nivel intelectual. Normas y reglas legales, estándares morales y éticos, blancos en su mayoría en los que se basa la cultura tradicional occidental, que dio origen al Estado burgués clásico. Y todo esto es, digamos, legado de los racistas blancos. Obviamente, lo digo con la boca pequeña, riéndome de los analfabetos sintomáticos, de los políticamente correctos. Esta palabra no existe, lo acabo de inventar. Bueno, ¿y por qué no? Si los LGBT, ABCD, F+, pueden inventar cuarenta sexos, yo también tengo derecho a inventar palabras en medio de mi discurso. Este legado cultural y ideológico del Estado profundo quiere extirpar, dado que el racismo es malo. Este legado también, según ellos, debe ser borrado de la faz de la tierra, cerrando despiadadamente la boca a cualquiera, incluso a los críticos más suavicitos de la locura colectiva que estamos viviendo y viendo en el día de hoy. Y es así de sencillo. El Estado profundo presenta en el resto del mundo, incluida Rusia, sin rodeos a la muy simple cuestión de dividir la herencia de la civilización. Porque cualquier preservación de cualquier tipo de comunidad basado en los valores tradicionales con este nuevo mundo, bueno, está simplemente fuera de discusión. Entonces pregunta, ¿por qué nos debería importar a nosotros? Después de todo, pareciera que es bueno que, bueno, están destruyendo el actual Estados Unidos. Deja que estos satanistas LGBT, ABCD, FG, vivan ahí y se, bueno, se maten como zombies. El problema para el resto del mundo, los amos del mundo no se limitarán su conquista degenerada solo en el territorio de los Estados Unidos y tampoco tienen pensado morir como zombies. Tan pronto como pongan las cosas en orden en Gringolandia, estos devoradores de las almas humanas inmediatamente afilarán sus cuchillos satánicos y vendrán a por nosotros. Y por lo tanto, es necesario extirpar este fenómeno ya de raíz, igual como ocurre con el fascismo. Soy Daniel Sturin, muchísimas gracias y hasta la semana próxima. Gracias.